¡Canta! Imagina todos los ángulos y con la llave de ruedas ¡Uh-oh, uh-oh! ¡Uh-oh, uh-oh! ¡Uh-oh, uh-oh! ¡No quiero ni nada de mi país! ¡Aquí yo dejaré de esperar otra voz! ¡No quiero ni nada de mi país! ¡Tú y el saludo son lo mismo! ¡Uh-oh, uh-oh! ¡No quiero ser libertad de mi país! ¡Te veas, mi sol, tu madre pasó! ¡Alguien es tu ser de suerte! ¡Tú y el saludo son lo mismo! ¡Uh-oh, uh-oh! ¡O te viene a eso de nuevo! ¡Uh-oh, uh-oh! ¡Cantando para la gante de ley! ¡Uh-oh, uh-oh! Nuestro castreo viene Uh-uh-uh Vamos fuerte Uh-uh-uh A ver, ¿y de arriba? Uh-uh-uh Vamos funderos Uh-uh-uh 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 Eso sí No quiero dudarte A ver tu mereces Y aquí yo estaré, esperando por favor No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar Que ya somos uno mismo No hay que ser con nosotros, en este café de niña Melea la discusión, y tu gran emoción No me unes, no siempre sabrán Que ya somos uno mismo ¡Tú o no!